¡Gol! No vemos muchos asientos vacíos Hay una gran expectativa en el estadio Parece que nada puede frenar El entusiasmo de los hinchas Con sol o con lluvia El fútbol es una fiesta Y ya la estamos viviendo sintiendo Y también, ¿por qué no? disfrutando Una felicidad estar acá En este gran encuentro Un saludo para todos los que nos siguen ¿Qué opinas del partido hoy, Diego? Ojalá tengamos una gran jornada de fútbol Me extraña, Diego, si usted lo dice ¿Cómo lo voy a discutir a usted, maestro? Amigos del fútbol, ya se vive Se siente, se disfruta En este imponente estadio Ante una verdadera multitud Los jugadores... ¡Campo de juego! ¡Campo de juego! Abre el juego y lateraliza el ataque La manda al córner Gran pase por arriba Atento, firme y seguro Gran centro Buena chance para la contra Mbappé Chau Ameni Pita el árbitro, falta clara Tiro Atención que busca un compañero Camavinga A ver que pasa desde allí Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Mete el centro Ahí está Gol Gol Golazo, golazo, golazo Estuvo presionado Pero definió como los que saben La defensa se quedó estática No salió a apretarlo y lo dejaron patear Y en cuanto vio el hueco Le dio al arco, golazo Aplausos 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 Rice Stones Se va solo contra el área Puede ser el gol Cuando mire el reloj y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 Minutos Gran oportunidad Se va desviada Junto al palo izquierdo Siempre tiene el arco en la mira Olvídense que la pase en una situación así En cuanto tiene la mínima oportunidad Directo al arco Stones Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Chau Guameni Perfecto el arquero No tiene problemas Chau Guameni Le pegó de volea Ha sido un buen Fue un remate de primera Un poquito más de precisión Y ahora estaría festejando un golazo Es lo que pasa cuando la defensa presiona tan arriba Tiene su riesgo Hay peligro Stunz Stunz Chiru por ahora solo lo separa un gol de diferencia el arquero toma la pelota Camavinga Chowameni Camavinga Cuidado, cuidado este avance puede ser peligroso han logrado un córner Cuidado, esto puede ser la última jugada del partido a ver que inventan desde allí Miro el reloj y marca también lo miro al árbitro el árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado Estuvieron muy cerca de ganar pero no pudo ser se van con las manos vacías en un partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!